¡Yos, papi! ¡Yos, mamá! ¿Quieres humillación más grande que recibiendo clases de la novia de Absalón? Ten calma, hijita. Ya pronto me voy a casar. Es cuestión de días. Pues apúrate, mamá, porque si seguimos a este paso, al rato me vas a llevar a bautizar. Bueno, adiós y pórtate bien, ¿eh? ¡Silencio! 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 Buenos días, papi. Buenos días. ¿Nena? Niños, esta nena es una nueva compañerita. ¿Nena? Aunque parezca mentira. Y espero que se porten bien, pues ya saben que soy enemiga de los castigos. Lo dudo. Hay mucho chamaco. Pues, ¿qué esperabas? ¿Hombres? Anda, voy a sentarte ahí. ¿Qué te pasa, Rosita? Nada. Una punzada en... en una muela. Qué bueno que llegaste, Rosita, porque precisamente iba a iniciar una clase de elemental urbanidad que todos, y especialmente los niños, deben observar. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Otra muela? No, ya ni la muela. Creo que me picó una avispa. Bien. Y prosigamos con el tema. Por ejemplo, si yo tengo una cosa que me gusta mucho, ¿ustedes creen que una niña pueda quitarme lo que por derecho me corresponde? ¿Tú qué opinas, Rosita? ¿No crees que eso sería un robo? No, profe. Eso sería ser más abusada que usted. ¡Mocos, hipócrita! ¡Sáquese que es! ¡Ahorita me está! ¡Niño! ¡Niño, Rosita! ¡Niño, Rosita! ¡Niño, Rosita! ¡Niño, Rosita! ¡Niño, Rosita! Sátiro libidinoso. Y además, asesino. Chacal. ¿Qué te pasa, Absalom? Vienes descompuesto. Estuve a punto de cometer un infanticidio. Vamos, déjate de broma. No, María Luisa, no son bromas, ojalá lo fueran. Tengo ideas homicidas infantiles. Soy un repugnante, estrangulador frustrado y un... Oye, ¿por qué tienes castigada a Rosita? Porque no le amarraron las manos de Chiquita y las tiene demasiado sueltas. ¿Otorga su venia de que trasponga el umbral honorable mentora? ¿Parte usted? Supongo que me recordará a donegada trabajadora de la enseñanza. Ya lo creo. ¿No es usted el novio de Rosita? Exacto. Y veo con pena que la futura madre de mis hijos está castigada. ¿Puedo aguardar a que cumpla su condena? Si gusta, siéntate. Señorita María Luisa, dice la directora que la está esperando. Dígale que allá voy. ¿Me esperas al salón? Sí. ¿Y tú, Rosita? Termina con tu tarea. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde diriges tu ausencia? Ahorita vuelvo. ¿No puedo saber el sitio? Ah, no puedo acompañarte. Espero. ¿Qué quiere Dios, Salón? No me digas, tío, Rosita. Dime, Apsa. Óyeme, quiero proponerle una travesura. Juega. ¿De qué se trata? Oye, este, ¿no te gustaría dejar tus clases y ir a dar una vuelta conmigo? ¿Y qué hago con Oliverio? No me hables de ese monigote. Es mi novio. Pues por eso es más odioso. ¿Por qué no le gusta? Es muy culto. Sí, demasiado para tan poco niño. Anda, vamos. ¿Y si se enoja la maestra? Que se enoje. Más enojado estoy yo. Vente. Mira, tan joven y ya con una hija mayorcita. Ay, buen padre, parece ser a lo que se ve. ¿Y para esto me sacó del colegio? ¿Para comprarme algodón y un globito? No, Rosita. Yo te saqué de la escuela porque tú me has sacado de mis casillas. Rosita, eres una criatura encantadora. ¿Sí? Sí, eso es lo malo. Porque sin quererlo, sin comprenderlo, pero sin poderlo evitar, siento... Ay, Dios mío, lo que yo siento. Es monstruoso, Rosita, lo que siento por ti. ¿Y eso es malo? Sí, porque tú eres una niña. Claro, con el tiempo vas a llegar a ser una mujer encantadora, pero ahora... Bueno, pero... ¿ahora? ¿Hora qué? Qué bonito cuadro de amor filiado. Ay, qué ternura la del padre conversando amorosamente con su hija. Ay. Es que tienes tanto atractivo, Rosita. Tanto gancho, que estoy seguro que te compro una bola de estambre. Te la pongo enfrente y con solo mirarla me tejes un suéter de manga larga. Sé que debía reprimir mis impulsos, Rosita, pero no puedo. Es algo extraño, misterioso. Ya no escucho ni la voz de la razón. ¿Para qué quiere escucharla? Rosita, no le hagas. No me obligues a cometer una imprudencia. Hace tiempo que quiero que olvide esos temores, porque usted me gusta mucho. Cállate, Rosita, cállate. No, y ahora sí, aunque reviente, tengo que besarlo. ¡Qué escándalo! Eso no es beso de padre. Eso es una inmoralidad. ¡Oiga, desvergonzado! Pero si parece que están pegados. ¿Qué no oye, viejo impúdico? ¡Corrector de menores! ¡Sánico! ¿Qué se cree que estamos en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasa? ¿Pero le parece podó este hombre seduciendo a esta inocente chamaca? ¿Y de qué manera? A mí nunca me han besado así. Pues pierda usted la esperanza. ¡Ay, qué faltas a la moral! ¡Hay que darle su merecido! ¿Quién toca? ¡Nosotros, desvergonzados! ¡Corruptor de niñas! ¡Achuco, miserable! ¡Policía! ¡Policía! ¡Venga, policía! ¿Pero qué dicen ustedes? La verdad, Rosita es una muchacha hecha y derecha que tiene sus 20 años, por lo menos. Le han estado dando a usted gato por liebre. Atestigo el cambio de espe... No digan fantasías. ¿Cómo iba a escaparseme a mí? Le juro por mi honor que lo que afirmamos es cierto. ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¡Blanca! ¿Me llamabas, querido? Blanca, ¿es verdad que Rosita no tiene la edad que me habías dicho? ¿Que no tiene 12 años? No, ya no los tiene. ¡Caray, cómo se pierden las cosas! Hasta ayer me consta que los tenía. Blanca, hablemos claramente. Pues verás, sí, verás, este, pues, ¿sabes? Todo fue por cariño. ¿Dije cariño? Pues dije bien. Temí que al conocer la verdadera edad de Rosita renunciaras a nuestro matrimonio. ¿Dije nuestro? Pues sí, nuestro, porque soy tan desprendida que también va a ser tuyo. Ya decía yo que esas piernas no eran de niña. ¿Tú qué sabes de eso, niño? Después de todo esto tiene mucha gracia. Sí, muy chistoso. ¿Cuál es el lado festivo que le encuentran? ¿Qué te hayas podido imaginar, novio de Rosita? ¿Seguro? ¿Tú qué dijiste? Come libros. Ya se me hizo. ¡Blancha! Apóyese y salgamos de esta casa, en la que se ha hecho Befa y Escarnio, de nuestros más caros sentimientos. Usted y yo nos podríamos entender, ¿eh? Bueno, ahora hay que pensar en serio. ¿Qué hacemos con esos tórtulos? ¿Buscarlos? Pero rápido, antes de que resulten abuelos. Pero de veras, no estás enojado, ¿verdad? No, mujer. A mí me gustaste por ti misma. No porque tengas una hija mayor o menor. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has hecho, papá? Te hablan de la delegación. Bueno. Sí, habla el doctor Quintero. ¿Cómo? ¡Mi madre! ¿Está presa, abuelita? Ven, hija. Vámonos rápido. En esta casa todos están locos. Es usted un ser despreciable. Un sátiro diabólico. Y si por mí fuera, lo mandaron. Don señor, soy un miserable. Que me fusilen inmediatamente. Señor delegado, insisto en que me deje explicar. ¡Cállate, inocente capullo! No intentes llevar tu generosidad al extremo de buscar atenuantes a la feronía de semejante unidad biológica. Bien dicho, señor delegado. Solo así se podrá moralizar y evitar los peligros a las señoritas indefensas. Ha cometido usted una villanía al manchar el candor de esta niña. ¿No sintió que se le llenó la cara de vergüenza cuando la besó? Pero no sintió usted que le remordía la conciencia. No señor, sentí muy bonito. ¡Jesús se ahorró! Pero no comprende usted, grandísimo pecador, que así se va usted al infierno. Pues debe ser, señor. Porque yo ya estoy que me lleva el diablo. Además no puedo quitarme la pasión ardiente que siento por esta niña. ¡Santo señor de Chalma! Este hombre es un demonio. Hay que hacerle una limpia. Señor delegado, insisto en que espere usted. Todo se aclarará pronto. Deja que cumpla la condena que este mal amor me impone. Tú todo candor e inocencia, manchada por mi maldad. Yo no estoy manchada por nada. Si me dejaran explicar, les diría... ¡Rosita! Qué bueno que llegaste, mamá. ¿De qué se acusa, señor? Falta sala moral con seducción de infante. ¿Pero es que se rapta a Pedro? No, señora, yo soy el culpable. Merezco todo. Que me fusilen, que me hiervan en aceite. Que me recete usted, doctor. No te preocupes, Rosita. Ya todo se aclarará. Yo respondo por la honorabilidad de este caballero. No. No responda, doctor. Porque yo no respondo. ¿Pero no comprende usted que yo soy un peligroso anormal? ¿Que le gustan las chiquitas? Pero si a mí también. Pero no lo diga tan fuerte que lo encierra. Usted no lo conoce. No responde. Señora. Estoy dispuesto a esperar los años que sean necesarios para que Rosita sea mi esposa. ¿Para qué esperará años? Absalón, las casamos mañana mismo. ¡Qué horror! Que tenga una que oír estas cosas. Señor secretario, rompa usted el acta. No al lugar. ¿Romper el acta después de haber escrito 20 hojas? Seguro que sí. Si no, ¿qué clase de justicia hay? Eso es, que se haga un enérgico escarmiento. Pues que encierren a este par de viejas por escandaloso. ¡Ay! Con permiso, señor. ¿De veras? Hasta que se te hizo, chato resbaloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.